Septiembre 27. Domar la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3.9. Lectura adicional recomendada. Salmo 140. Es necesario que lo hagamos, especialmente en los seres humanos, en los cuales su imagen y su gloria resplandecen singularmente. Que el ser humano utilice la misma lengua para bendecir a Dios y que para amadecir a los hombres es de una hipocresía insoportable. Allá donde prevalecen esas malas palabras no puede haber una invocación de Dios. Sus alabanzas habrán de silenciarse forzosamente. Porque, cuando la lengua es hostil hacia nuestros hermanos y a la vez se jata de alabar a Dios, estamos ante una profanación impía del nombre de Dios. Si queremos, pues, alabar correctamente a Dios, debemos poner especial empeño en corregir el vicio de murmurar acerca del prójimo. Conviene tener presente esta verdad en particular de que los críticos más implacables demuestran su hostilidad cuando, tras elevar dulces alabanzas a Dios, prorumpen súbitamente en una catarata de todo tipo de maldiciones contra sus hermanos. Si alguien objeta y dice que la imagen de Dios en la naturaleza humana ha quedado borrada por causa del pecado de Adán, debemos confesar que, ciertamente, ha quedado grotescamente desfigurada. Pero de tal forma que aún conserva algunos de sus rasgos originales, la justicia, la rectitud y el albedrío para elegir lo bueno se han perdido. Pero aún se mantienen muchos excelentes dones que nos diferencias de las bestias, quien adora y honra verdaderamente a Dios, pues, evitará hablar caluniosamente de los demás. Meditación Qué fácil es utilizar los mismos labios con fines justos y malignos. Nuestras palabras pueden causar bien o mal con idéntica facilidad, y nuestros corazones pecadores se sienten inclinados constantemente al pecado. Cuando nos sintamos tentados a decir cosas caluniosas o inapropiadas, recordemos que utilizamos los mismos labios para alabar a Dios. Esta es una excelente forma para determinar si las palabras que nos disponemos a decir son las adecuadas. Septiembre 27 No debes temer lo que Dios pedirá de ti, porque en el pedir está siempre la promesa de gracia que capacita tu corazón y tus manos. Considera la vez que Dios llamó a Moisés para liberar a los israelitas en Egipto. La respuesta de Moisés es un reflejo de nuestra frecuente respuesta a Dios cuando nos pide algo. Pero el Señor siguió diciendo Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de tus zapataces, y conozco bien sus penudias. Así es que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abunda la leche y la miel. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así es que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal que soy yo quien te envía. Señor, cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor, que lo hace sordo o mudo, que le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Esos 3, 7 al 12, 4, 10 al 13. A través de este maravilloso encuentro con el Señor, Moisés hace lo que frecuentemente hacemos cuando evaluamos lo que Dios nos pone enfrente y cómo Él nos ha llamado a responder. Moisés omite el hecho más importante que cambia la manera en que pensamos y cómo deberíamos responder al llamado de Dios. El hecho no es la dificultad del llamado o la capacidad que percibes tener para responder a ese llamado. No es el tamaño de la situación o el tamaño de tu sabiduría o tu fuerza. Este hecho que cambia la vida es que la gloria de la gracia de Dios que llama a su pueblo a hacer su voluntad en la tierra. Cuando te llama no te da un montón de cosas para ayudarte en el camino, siempre se da a sí mismo porque Él es lo que necesitas. Cuando Moisés finalmente dice, Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona, está claro que él no entiende el poder de su identidad como hijo de Dios, debido a que es el hijo elegido de Dios. Él nunca está solo, debido a que es hijo de Dios. Dios nunca lo enviará a un trabajo por sí solo. La esperanza para el éxito de Moisés no se encuentra en fuerza y sabiduría personal, sino en la gloria expansiva de aquel que lo envió. Recuerda que cuando Dios envía, también acompaña. Para profundizar y ser alentado, Terronomio 31, 1 al 8.